Por el Distrito Electoral La Pampa, Fórmula 4, Hernán Pérez Araujo. Señor Diputado, Hernán Pérez Araujo, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por Eva Duarte, por Juan Perón, por la provincia de La Pampa y por la recuperación del río Atuel, que también es pampeano, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporado.